quince horas treinta y cinco minutos doce grados la temperatura ya está acá Jorge Macri ministro de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el piso del observador ciento siete nueve recordá que la línea de mensajes es once tres mil quinientos ciento siete nueve les agradecemos a todos por la lista de preguntas que bueno la cantidad de preguntas que nos hicieron algunas de ellas van a ser transmitidas a Jorge Macri Jorge gracias por venir eh un placer gracias a ustedes bueno un poquito rara la campaña o no un poquito de golpe bajo que lo que la discriminación que esto que está está sí está está medio a los autazos eh creo que el hecho de que no haya un debate dentro del oficialismo prácticamente eh concentra toda la atención en nuestras internas y eso genera muchas veces una exposición mayor y un tono equivocado en a la hora de plantear las diferencias a mí me gusta hablar más de lo que yo tengo para dar y lo que quiero hacer que del otro candidato en general me sale a veces uno también cae en la trampa de responder es un aprendizaje de todos los días porque me parece que la gente merece que nosotros tengamos el tono apropiado porque además vamos a competir el trece pero después hay un catorce a la mañana que tenemos que estar todos juntos ¿no? y después va a haber un once de diciembre donde todos vamos a tener que trabajar para un país distinto y mejor así que hay que tunear un poquito la discusión el tono de la discusión. A nivel nacional hay eh por lo menos yo estoy viendo por un lado una campaña al miedo eh si si ganan Patricia Bullrich, Millet o cualquiera de la oposición van a cerrar el PAM y se van a quitar todos los derechos eh y al mismo tiempo una interna solapada que en cualquier momento puede explotar. ¿Lo ves eso? ¿Lo lo analizás? Yo a ver creo que el kirchnerismo siempre ha planteado que son ellos o el fin del mundo ¿no? Que como que todo desaparecía si ellos no estaban y la verdad que me parece que nuestro primer paso por lo nacional del quince al diecinueve aunque no logramos hacer todo lo que nos hubiera gustado y mucha gente la pasó mal logró romper con un mito que es esa esa lógica que tenía muchas veces el el oficialismo de plantear que si no eran ellos era el caos. Terminamos bien, se pasó el poder institucionalmente, no hubo caos en el país, mantuvimos la unidad después de perder, eso tampoco hay antecedente en la Argentina, en general en la Argentina los que los que perdían se peleaban y hoy creo que estamos sólidos y muchos más preparados para la tarea que viene de un país que va a ser difícil y que va a requerir de todos nosotros mucha capacidad, mucha fortaleza, mucha firmeza, certeza, yo estoy preparado para esa tarea en la ciudad de Buenos Aires y creo que todos tenemos que hacer nuestro nuestro aporte a lo largo y a lo ancho del país. Hoy en la ciudad muy complicada de nuevo, tránsitos, piquetes, Flor López Blanco pregunta, pero la pregunta de Flor López Blanco puede ser la cualquiera de nosotros. ¿Qué van a hacer con los piquetes? Impedirlos. Impedirlos. Yo, mira, yo tengo una definición muy clara. Gobernar es asumir costos y es muchas veces tener conflictos y los conflictos que vos evitas como gobernante los sufre otros. Entonces creo que el kirchnerismo ha logrado establecer una lógica de lo precario, del desorden, de... que se ha generalizado. Entonces tendemos a pensar que la única manera de manifestarse es desde el caos y desde el desorden o cometiendo un delito, como es cortar una calle, apropiándote de lo público, y no es así. En el mundo vos podés manifestarte y no necesariamente tenés derecho a cortar una calle. Entonces nosotros como espacio político hemos asumido algunos compromisos. Uno es quitar la intermediación de los planes sociales, eso va a quitar gente de la movilización. Una pregunta, ¿hoy lo están haciendo eso? En la ciudad sí. Ellos, el gobierno nacional sigue teniendo intermediación porque son son los líderes sindicales los que definen quién sea de alta o baja en una lista. Una pregunta que cada tanto me hacen. Juan Grabois no está recibiendo planes sociales, la organización de Juan Grabois, en la ciudad? Lo recibe, pero él no nos dice quién los debe recibir. Ah. Somos nosotros los que tenemos el corresponde o no corresponde que alguien lo lo reciba. Entonces, primer tema sacarle la intermediación. Segundo, los niños no pueden estar en la marcha. Porque los derechos de los niños están por arriba de los derechos de los adultos. No sabés, Jorge, la cantidad hoy de mamás con carritos de bebés que había. Pero había fila, fila y otra más. Pero mi postura es muy clara. Si un niño está en una marcha, tenés que perder el plan. Porque tenemos que volver a tratar a los adultos como adultos responsables. Entonces, si yo te estoy ayudando y tu responsabilidad como padre o madre es que el niño esté en la escuela o en la casa jugando, que es donde tiene que estar y no en una marcha, te saco el plan. Así de simple. Y ahí no hay término medio. De un día para el otro. Sí. Sí, porque vos estás incumpliendo con tu responsabilidad. Entonces, esto es como si alguien agarra un bondi y va contra mano por libertador y yo qué hago, lo aplaudo, lo dejo hacer. No. Hay cosas que están bien y cosas que están mal. Entonces, hecho esto, dicho esto, cuando los niños no están en la marcha, hay que ir, sentarse y decirle muchacho, no se corta la calle. No la vamos a cortar igual, iremos con la fuerza pública. ¿Qué proyecto o cómo es el proyecto de destinar la recaudación de las multas de tránsito al SAME, creo? Sí. Lo acabo de ver hoy porque esto lo anunciaste ahora, ¿no? Lo anuncié hace un rato que estuve con Crescenti. Hay una, hay un prejuicio, hay una idea en muchos ciudadanos que la ciudad cobra multas para recaudar. Y no es así. La multa intenta ponerle un límite al que no respeta lo que debería ocurrir por sentido común. O sea que vos no estaciones donde hay una rampa, etcétera. Pero para terminar con ese prejuicio, lo que vamos a hacer es destinar todos los recaudados en multas al SAME y al sistema de emergencia. ¿Qué nivel de, qué nivel de, de, qué proporción de, qué monto es? ¿Cuánta plata es? Hoy es, hoy es casi un cuarenta por ciento más que la plata que ya tiene el SAME. Entonces es mucho recurso que nos va a permitir fortalecer el SAME, nos va a permitir, por ejemplo, hoy lo hablábamos con Crescenti, tener operatividad mayor de los helicópteros. Vos sabés que no se sabe, pero los helicópteros salen entre dos y tres veces por día a hacer rescate. Sí, sí, no, no. Todos los días. Yo hablo bastante con Crescenti. Sí, sí. Exacto. Pero necesitamos, por ejemplo, operatividad nocturna. Los helicópteros que tenemos no pueden operar de noche. Entonces con esto le vamos a agregar operatividad nocturna, vamos a permitir tener más equipamiento, mejor pagos a los, a los profesionales y además bases operativas mejor distribuidas en la ciudad. Ya se inauguraron dos, una en la calle Juan B. Justo y la otra en Libertador y General Paz y tener más médicos en moto. Porque el médico en moto llega muy rápido, tiene en la moto todo lo necesario para atender a un paciente y define criterio de atención. O sea, ya empieza a dar información de que. Llega un poquito antes que la ambulancia. Mucho más rápido. Ok. Ok. Lo mismo necesitamos en seguridad. Ok. Patrullaje en moto. Mientras yo te voy preparando la la otra pregunta, recuerdo que pasaron cuarenta y tres minutos desde las tres de la tarde con una temperatura de doce grados. Estamos en el observador ciento siete nueve hablando con Jorge Macri. Digo para que tome un poquitito del café. Sí. En margen del mundo. Es un rico café. Muy rico. Es un café de autor. Eh. Una controversia con Lusto en el sentido de que eh vos habías planteado la necesidad de hacer un viaducto del Sarmiento. Creo. No sé y técnicamente es así. Un viaducto del Sarmiento. Y él decía no, no es posible, se va a chocar eh no sé con qué autopista eh como yo no conozco pregunto. ¿Es posible? Eh eh tiene razón Lusto cuando dice que no es posible. ¿Por qué dice que no es posible? No, no, no sé probablemente porque no tuvo una mejor idea, pero eh la verdad es que el viaducto es posible, está estudiado, está presupuestado, es una obra que ya propuso Horacio en el diecinueve que no se pudo hacer por dos razones, pandemia, porque además obviamente la tenés que hacer en coordinación con el gobierno federal porque te tiene que permitir hacer la obra en el tendido de trenes que son federales. ¿Por qué conviene? Esto ya lo aprendimos en el caso del Mitre. Hemos visto cómo cambió el tren Mitre, todo el bajo de de Belgrano. No eh es una obra más rápida que cuesta un cuarto, o sea, soterrar cuesta cuatro veces más caro que ir por arriba. O sea, el soterramiento que que es motivo de 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 causas judiciales, corrupción, no no se no no se puede hacer. No hay que hacerlo. No hay que hacerlo. Esta es una solución mejor porque además tiene otro beneficio. El soterramiento te obliga a suspender el servicio de tren porque lo tenés que hacer en el mismo lugar donde está el tren hoy. El el viaducto que va elevado lo haces al costado en el en la misma traza del tren pero donde hay tierra por arriba. Entonces sigue funcionando el tren, voy haciendo la obra. No se interrumpe el. No se interrumpe el servicio salvo una semana diez días como pasó con el Mitre la otra vez. Y lo más lindo es que te permite recuperar suelo, o sea, parques lineales. Entonces, es más barato, interrumpe menos el servicio, y te permite recuperar suelo. Esto está estudiado ya por la ciudad de Buenos Aires, por el equipo Horacio, por el equipo de AUSA, Guillo Dietrich, salió el otro día, Manuela López Menéndez también, que es la secretaria de transporte, es decir, este proyecto es viable y además lo voy a hacer, no solo es viable, Luis, lo voy a hacer. Ok. ¿Vas a hacer más estaciones de subte o querés planificar hacer más estaciones de subte? Hay que hacer más estaciones de subte, es muy poco probable que podamos hacer mucho subte los dos primeros años porque para hacer obra de subte necesita financiamiento a largo plazo y la Argentina es poco probable que acceda a financiamiento a largo plazo. Podemos hacer alguna extensión, sí, pero los que prometen mucho, ya, ya nos pasó esto de prometer muchos kilómetros de subte, de no poder hacerlo, además pensemos que con lo que nos cuesta este un kilómetro de subte hacemos diez veces más metrobús, entonces es un tema de prioridades. Ahora, la ciudad tiene que extender su red de subte sin ninguna duda, sin ninguna duda porque es el la mejor manera de transformar profundamente un barrio, cuando vos llegás con subte a un barrio, ese barrio aumenta su valor, la gente quiere vivir ahí, no necesita usar el auto, el transporte público mejora, los espacios mejoran, el metro cuadrado vale más. O sea, te vas a hacer pero no vas a decir cuánto ni cómo. No, sí, sí, yo voy a asumir un compromiso antes de la elección, que lo estamos trabajando con mucho detalle, pero esto de tirar kilómetros y kilómetros de promesa no es mi estilo. Te voy a contar algo que pasó, no que me pasó, que pasó esta mañana cuando estamos siguiendo el noticiero con Débora Plájer y Marina Calabró, 8am en La Nación Más. Entonces, de repente vimos un video de una, de repente no, mostramos un video de tres chicos, tres chicos, unos niños de, no sé si tenían 18 o 20 años, que acuchillaron otro chico, un chico de 18, 19 años, creo que iba o salía del colegio, por suerte no le pasó nada. Como el Graf decía, inseguridad en el conurbano, muchos pensamos, yo pensé que había sido en el conurbano, salió nuestra compañera en la movilidad y había sido en Soldati, los piletones, Soldati, todos esos barrios, barrios aledaños. Inmediatamente pasó un señor que dijo que la semana pasada le había pasado lo mismo a su hijo, que lo habían acuchillado, que era la misma bandita, y dijo el señor, el problema es que hay un solo gendarme, yo no digo que no estén preocupados, pero hablaba de gendarmes, ¿no? Es un problema en la ciudad. En la ciudad de Buenos Aires hay problemas de inseguridad graves, Jorge. Sin duda. Y negar lo que nos pasa es lo peor que podemos hacer. Estamos mejor que el resto del conurbano y que muchas otras ciudades, sin duda. Que tenemos los índices de homicidio más bajo de Latinoamérica también. Ahora, que la cantidad de celulares que te arrebatan por día han crecido mucho, no hay ninguna duda, que las ruedas de autos que se roban, y cada una de esas cosas es un trauma, porque un chico que sale de una escuela, o una señora, es un trauma, te manotean el celular, perdés lo todo. No, te manotean el celular, te cuchillan, no lo mataron ese pibe de pedo. Pero suponete que no haya violencia, aún así, es una situación traumática y nosotros tenemos que trabajar sobre eso. A mí no me deja tranquilo estar mejor en el índice homicidio que lo estamos, tenemos que trabajar. ¿Cuál es una de mis propuestas? Una, tenemos policías, pero necesitamos que se muevan más rápido durante el día y que tengan más capacidad de respuesta, porque a veces vemos hechos en las cámaras, denuncia a la gente, y en el auto es difícil llegar o un policía de a pie no llega. Entonces, el patrullaje en moto es una herramienta que sirve mucho en ciudades con mucho tránsito como la ciudad de Buenos Aires. Ha funcionado en Medellín, ha funcionado en otras ciudades, me funciona a mí, o me funcionó a mí, este, también en Vicente López, y funciona hoy en la ciudad, pero necesitamos más. Eso da una respuesta rápida, es muy disuasiva, te permite perseguir a alguien que escapa corriendo o en moto. Y sin ninguna duda, tenemos que discutir el tema de reincidencia. E ir al modelo, creo que es de la provincia de Mendoza, que trabaja en reiteración. Porque reincidencia, ¿cuál es el problema? Pero, ¿cómo? ¿A través de la justicia de la capital de la ciudad de Buenos Aires? Sí, sí. Porque, ¿cuál es? Vamos a discutirlo a nivel nacional. Este es un proyecto que van a llevar nuestros candidatos a presidente, pero la ciudad también puede trabajarlo. ¿Los dos candidatos? Los dos candidatos. ¿Qué es? Reincidencia supone que ya haya pena firme. Entonces, hasta que hay pena firme, siguen entrando y saliendo, y es la puerta giratoria. Reiteración supone que yo te agarré, tengo prueba, ya estás procesado, y cometés el mismo delito, y eso ya supone un antecedente para que vos no tengas libertad. Y tu causa sigue mientras estás detenido. Entonces, no tengo que esperar a que haya prueba firme para que haya reincidencia, sino que la reiteración alcanza. Yo creo que esa es una de las medidas más concretas para terminar rápido con esta sensación de puerta giratoria, de delito que se comete mucho, como el arrebato, como los jóvenes que salen, arrebatan el robo piraña, el uso o no de arma de fuego, y dejar al detenido detenido, porque tenemos que dejar de normalizar que todo da lo mismo. El Estado tiene que establecer orden, sin orden no hay progreso, y el rol del Estado en eso es indelegable, y cuando hay delito tenemos que estar. Lo dije respecto al corte de calle en un piquete, lo digo respecto a cualquier forma de delito, porque sin ley no hay sociedad. Bueno, y hablando de ley, Ademis ya planteó un paro para el día después de la vacación de invierno. Hay paros de trabajadores diferentes, pero de los metros delegados, todo el tiempo. ¿Qué respuesta van a dar a eso? Porque hay cierta impotencia también de la sociedad y de la ciudad. Igual, Ademis tiene un grado de adhesión y aceptación muy bajo en la ciudad. Sí, pero te para, pero te hace. Algunas, algunas escuelas, no todas. Fíjate lo que logramos hacer hace pocos días, que fue un lindo anuncio de Sole Acuña como ministra, junto a Horacio, le dimos un bono de sesenta mil pesos a todos los maestros que no adhirieron a ningún paro durante el primer semestre, que fueron el setenta y dos por ciento de los docentes, bono de sesenta y sesenta mil pesos. De presentismo. Claro, por presentismo. ¿Y con qué lo pagamos? Con la plata que le descontamos a los que hicieron paro. Porque la justicia de la ciudad de Buenos Aires ya dijo que vos podés tener derecho a un paro, pero no, la ciudad no está obligada a pagarte, porque no lo trabajaste. Entonces, ese es tu derecho, mi derecho es no pagarte por el paro que hiciste. Entonces, creo que ese es el camino correcto. Es, vos parás, yo te descuento, y además vos no paraste y no adheriste, te doy un premio. Tenemos que volver a alinear los incentivos en la Argentina. ¿Qué le dirías a los vecinos que se quejan de tanta obra? Mucha obra. Mucha obra. Mucha obra. Y cada tanto dicen, ¿de cuál? ¿Hablas de la obra de la ciudad o de la privada? No, no, de la ciudad. De la ciudad. Bueno, de la ciudad, las calles, la... De la obra pública. Sí, 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 sí. Había, el otro día había, hablé con una vecina de, el barrio de, sería Palermo, pero el que está más cerca de Córdoba, y decía, no puedo pasar para ningún lado, para el otro, tienen que decirle, ¿no? Muchos inconvenientes para transitar. En los barrios, dentro de los barrios. Sí, dentro de los barrios. Yo creo que hay que revisar el concepto de obra permanente. A mí me pasa que me encuentro con muchos vecinos que me dicen, no hacía falta de nuevo esta vereda. Creo que la gente valora mucho el hecho de que la ciudad esté en transformación, los parques, los paseos, todo el mundo sabe que está más linda la ciudad, pero también hay una conciencia de una crisis por la que atraviesa el país y la gente te dice, pará, pará, pará. Otra vez. No necesito tanto. O no necesito esto ahora. A veces revisar, hacer un zoom en cada barrio y revisar las prioridades, ahí yo tengo experiencia. Yo entiendo que hay una sola ciudad pero cada barrio es único. Y vos tenés que meterte ahí adentro a entender cuál es la prioridad. Porque no es lo mismo Núñez que Soldati. No son los mismos los problemas de Villa Porredón que de Retiro. Son realidades distintas. Por ejemplo, el centro de la ciudad te está quedando vacío de gente que labura, pero mucha de esa gente se mudó a sus barrios a laburar desde casa. Entonces vos tenés comercios en los barrios a los que le van mejor que antes. Y el centro, comercios que han cerrado. Eso requiere un ajuste de detalle y estar mirando y hablando mucho con el vecino. Tengo dos o tres preguntas más. Además de agradecerte por haber venido al piso. El café está buenísimo. El café está muy bueno. Es un café de autor, queremos decirlo. Así que estamos muy contentos. Muy rico. Con el café. Antes de pasar al nivel nacional, una de las quejas más fuertes que hay tiene que ver con los médicos porteños, que están muy por debajo, bueno, muy por debajo de lo que se merecen y especialmente por debajo de otras actividades. ¿Van a establecer cierto, un criterio distinto para ellos? ¿Están pensando en algo diferente a lo que hoy se hace? Lo estoy hablando con Fernán Quirós, que estamos revisando planes hacia adelante, porque él tiene una visión respecto de lo que hay que continuar haciendo y lo que hay que corregir. Sin duda los niveles de sueldo en general, en general los niveles de sueldo de lo público, del privado también, están por debajo de lo que deberían, porque la inflación le viene ganando a todos los ajustes salariales. El problema es que tenés cuando tenés una inflación creciente todo el tiempo. Para cuando vos ajustás perdiste dos meses, tres meses, 15, 17, 21% menos. Entonces creo que los próximos años van a requerir una recomposición salarial en general del empleado público, con un esfuerzo de achicar el gasto de la política y redirigir recursos a los que están trabajando hoy en lo público. Y después en salud, yo creo mucho en un modelo que es lograr descomprimir la demanda de los hospitales con un sistema de diagnóstico y de consultorios de medio a alto nivel. Hoy, ¿qué opción tenés vos a ir al hospital? La sala del barrio, la salita de atención primaria. Tienen poca capacidad de diagnóstico, entonces siempre terminás yendo al hospital. Tenemos que hacer cuatro o cinco semar, la ciudad tiene dos, cuatro o cinco más, que son lugares donde hay consultorios y además tenés todo el equipo de diagnóstico, desde rayos X, mamógrafo, ecógrafo, un ecodopler si hace falta, toma de muestra de sangre, de orina. Eso va a descomprimir las guardias. Y por arriba de eso, un centro de altísima complejidad diagnóstica, como tiene la ciudad de San Pablo, que trabaja 24 horas, y donde tenés tomagógrafos, resonadores, que los hospitales tienen, pero que en los hospitales hay que usarlos para la llegada del SAME, con la urgencia, o con el que está internado en terapia intensiva y que hay prioridad. O sea, necesito capacidad diagnóstica para el que no tiene riesgo de vida. Ese es el plan más relevante de salud y más transformador de la salud que viene en la ciudad de Buenos Aires. Hablemos del tema Franco Rinaldi. Sigue en la agenda y la respuesta que tienen ustedes no es ni apartarlo, sino acompañar el pedido de disculpas de Franco Rinaldi y bancar. Yo creo que Franco, yo vi en Franco un sincero arrepentimiento, pero un aprendizaje. Porque en realidad, y esto es casi bíblico, digamos, el perdón real requiere de un aprendizaje. Porque si yo te pido perdón pero no aprendí, vuelvo a repetir el error. Yo creo que él comprendió que lo que hizo está mal, yo no lo comparto, no me gusta, ni siquiera es el tipo de humor que a mí me gusta. Pero si él hace un reconocimiento serio y sincero de ese error, y aprende de eso, y entiende que además hoy tiene una responsabilidad distinta y diferente. Pero sobre todo si hay un aprendizaje en él, que ese no es el camino ni para la reflexión, ni para el humor. Yo creo que Franco es mucho más que ese error. Porque a mí no me gusta tampoco hacer reduccionismo respecto a las personas. Si todos somos medidos por el error que cometemos y nada más, y se dejan de lado otras virtudes, hay que ver quién pasa la vara, quién pasa el estándar. Todos tenemos errores graves en nuestras vidas. Ahora, si hay aprendizaje sincero y honesto, yo estoy para que él aporte en la ciudad mucho de lo que tiene para aportar. Ayer, 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 le preguntó a Horacio Rodríguez Larreta quién va a votar, dijo yo siempre voto al PRO, después Nico Buñez que le dijo, ah, tenía que decir que voto secreto, pero al otro día dijo, no, no, yo voy a votar a Jorge Macri, ¿y vos a quién vas a votar? Mirá, yo no voy a tomar postura porque yo logré algo de los dos que es casi único, muy pocos hemos logrado ser candidato de unidad. Entonces, si a los dos les pedí que me apoyen, yo tengo que apoyar a los dos, porque uno en la vida tiene que estar dispuesto a dar lo mismo que pide. Para mí es una regla de vida. Entonces, si les pedí que ambos me apoyen, ¿cómo voy a apoyar a uno? Sería deshonesto de mi parte. Así que voy a seguir sosteniendo esa postura, obviamente voy a votar ese día, pero voy a trabajar con el que elija la gente. Entonces, de nuevo, si los dos me apoyaron a mí, yo voy a apoyar a los dos, me parece que eso es lo que corresponde y es lo que honestamente tengo que hacer. Jorge Macri, gracias por haber venido a los estudios del Observador 107.9. Gracias a ustedes. Espero que el café te haya gustado. No, sobre el café la nota estuvo bárbaro, el lugar es lindísimo. ¿Viste qué lindo el lugar? Es muy lindo. Bueno, y la gente trabaja, es un lugar no tóxico. Es verdad, hay buena onda. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Señoras y señores, volvemos, hacemos el pase con el señor Gustavo Norida y viene la gran Pia Jo a reemplazar estos días a Janina Latorre.